Muy buena gente, hoy estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a votar a los GOTY. Ya estamos en la página, yo soy RedBasket, ella es Margot, y starting voting now. Una aclaración, vamos a hacer una votación consensuada con nuestra cuenta del canal, así que no va a ser una votación de él y una mía, es una conjunta. Luego igual yo hago la mía y la subo a mi Twitter, arroba RedBasketYT, por si me queréis seguir por allí. Starting voting now. Vale. Bueno, espérate. Está como muy grande, voy a darle a control menos. Ya. Que se vea un poco todo. Vale, vamos a la última y vamos para atrás para dejar al juego del año para el final, o abrimos el melón ya directamente. ¿Cómo se hace eso? Next, le va dando a next. No sé, como tú veas. Sí, sí, le va dando a next y ya. Cuando llegues a la última, le va dando a preview. ¿Y si le doy a view all y me voy aquí? Oh, mira, sí, por ejemplo. Pienso mejor, ¿eh? Vale. El mejor equipo de eSport. Evidentemente, Team Velaxis, aunque no sé por qué no está nominado. No está nominado, pero... Aquí, tú, ¿qué dices? Porque yo no tengo ni para joler idea de ninguno de los dos. Tres son del LOL. Bueno, de los dos, de los cinco. Tres son del LOL. He jugado al LOL una vez. No he visto nada de LOL. Uno es de Counter Strike, no he jugado nunca. Y el otro es de Dota 2, que no sé ni qué juego es. El Team Liquid de Dota 2 me suena que es como uno de los súper veteranos en la industria, pero es que no tengo ni para joler idea. Ya, aquí no tengo ni idea. Por el chat nos han dicho que votemos a la vez, que es... A la vez, claro, los dos así para. ¿No? Yo votaría al Jenji. Sí, me parece bien. Sí, es lo que nos han dicho. No sé quiénes son, pero venga, al Jenji. Son coreanos, parece. Next, ¿no? No, Next es la última. Tienes que ir dándole a Previous. Ya dice que ha votado, no te rayes. Le das a Previous y ya está. El mejor atleta de eSport. A ver, Faker es como... Voy a mirar si conozco a alguno. Yo lo que conozco es a Faker. Oye, pero una pregunta. ¿Faker es su Team y lo de abajo es su nombre o Faker es su nombre? No, Faker es su nombre de... Es como se le conoce, artístico. Y el de abajo entiendo que es el nombre real. Pero al único que conozco es a Faker. Yo estaría a Faker y ya está, ¿sabes? Vale, pues votamos a... Es que es al único que conozco, no conozco a otro. Que yo no conozco, la verdad. Le voy a cerrar porque aquí no me deja ir para atrás. Así que le doy aquí. Y ya está. El mejor eSport. Vale. Muy buenas, Demacian. He jugado solo a dos de los que hay aquí. Uno es el LoL, que he jugado una vez. Y otro es el Valorant, que he jugado en media partida. O sea, he jugado al Valorant, he jugado al League of Legends y he jugado al Counter-Strike. ¿Al uno? Al dos, no. Te lo dejo a ti porque es que yo no tengo ni idea. A ver, como eSport, al Valorant. Yo creo que es por el equipo en el que estamos. Tenemos la obligación moral de votar al Valorant. Vamos a votar al Valorant. Nos vas a votar ahora el puto Dolor de mierda, ¿no? Previous. Y yo Juan, ¿no? Es al único que conocemos. Somos del mismo sitio. Y yo, la verdad, no voy a votar a un furro. No siento, no voy a votar... Aparte, ya que le hacen ir a Los Ángeles, que vaya y gane, ¿no? No voy a votar yo a un VTuber. No, lo siento, pero no. Previous. A ver. El juego más esperado. Pero aquí estamos por... Yo aquí tengo claro cuál va a ganar. Aquí estamos por cuál creemos que va a salir o cuál queremos nosotros que salga. A ver. Uy, te he pegado una hostia, perdón. Yo votaría por el que quieres tú que salga. O sea, por el que queremos que salga. A ver, es que yo creo que es evidente que este premio es para GTA VI. Sí. Pero evidentísimo. Pero, uff. Y el Death Stranding también. El Death Stranding 2 está... Yo le tengo muchas ganas. Y el Gauss 8 Day le tengo mucha curiosidad, pero es que no he jugado al primero. Entonces sería un poco... Y el Metroid tampoco lo hemos jugado. Yo me quedaría con Death Stranding 2, la verdad. Yo también, porque me quiero jugar uno. Y así ya hago del tirón. Pum, pum. Uno, dos. Y ya está. La mejor adaptación. Está claro cuál. Le he quedado a un Yakuza, ¿no? Sí. No. Y se va a partir. ¡Ay, Dios mío! No te he escuchado. La de K-Dragon Yakuza. Sí. Estaba tan... Pero, ojo. Eh, eh, eh. ¿Qué? ¿Arkane ya de una? Sí. Sin... Siquiera tener en cuenta que está ahí Fallout, la serie. Es que, a ver, amiga, ha hecho pum. A ver, que me parece bien el voto de Arkane, eh. Pero, coño. Pero, coño. Vamos a hablar un poquito de que está Fallout. Sí, sí. ¿Sabes? Bueno, está Fallout. Ahora mismo está en gris de que no lo hemos escogido, pero está ahí. Previous. Mejor multijugador. Aquí, el único que medio he jugado, porque es en concreto, no lo he jugado, el jugador anteriores, es Mario Party. A ver, el multijugador Call of Duty, sé que hay mucha gente que está enganchadísima. Pero es que... Y el multijugador del Mario Party, no sé en el nuevo cómo irá, pero en el que he jugado yo va como un culo. Yo no he jugado. Pero Best Multiplayer incluye también, léelo, cooperativo, que no es solo online. Oye, ¿por qué no está Cat Quest 3 aquí? Me enfado. Buena pregunta. A ver, yo particularmente, Hell Driver 2, el tema de Hell Driver 2 es que es cooperativo online. ¿Por qué dices driver? ¿Eh? ¿Por qué dices Hell Driver? Por Hell Divers. Perdón, no soy british. No soy saltabalconin. Es que Hell Divers al final está... O sea, el juego, yo no lo he jugado, pero por lo que he visto está muy guapo. Pero es que es cooperativo online. Voto lo que me digáis, aquí no tengo ni idea. Es que yo tiraría más para el Mario Party, ¿eh? Pero el Mario Party puede jugar online. Puede jugar... Es que literalmente es un juego cooperativo. O sea, multiplayer, obligatorio. O sea, no puede jugar sin más player, ¿me explico? Pero... Yo creo que también este. Era Mario Party, va, venga. ¿Ves? Vale. Aquí delegó totalmente en ti. Yo solo voy a decir una cosa. No voy a votar al FIFA en mi putísima vida. Vale. Llamadme prejuicioso, llame lo que queráis, no lo voy a votar. ¿Y cuál lo vas a votar? El NPA, 2K25 en concreto, no lo he jugado. Pero, con lo que hicieron con el 2K23 de meter anuncios en mitad del juego, tampoco lo voy a votar. Así que estoy entre el F1... Tenemos todos descartes. El F1, que por lo que estoy leyendo, como juego de simulación de carrera, está bastante guapo. El Top Spin, que es de tenis, ha salido regulero. Así que yo lo descartaría también. Sí, el WWE. Y los WWE que me puto flipan. Así que, te voy a decir, entre el F1 y el WWE. Bueno, ya está, amigo. Está razonado, no podéis decir nada. Mejor simulador y estrategia. He hecho Mythology, Frostpunk, con Kunitsukami, Path of the Godness, Man of Lost y Unicorn Overlord. Yo no he jugado ninguno. Pero, Unicorn Overlord es de Atlus. Si tiramos del fanatismo, yo votaría Unicorn Overlord por ser de la misma gente que ha hecho dos personas. ¿Le doy? Dale. Venga. Es mi lógica y hay que respetarlo. Mejor juego familiar. Yo tengo aquí el ganador. Vale. El Tepluki Square, el escudero valiente. Ese no sé cuál es. Por lo que he leído está guapo, pero ha salido un poquillo roto. Así que, como que descartamos un poco. Sí, ese he descartado. Tres juegos de Nintendo, XD y el Astro Bot. El Princess Peach, yo lo que he visto está muy guay. Lo que pasa es que Astro Bot... Pero ya aquí voy a una cosa. Juego familiar. Sí. Es decir, para que juegue todo el mundo, ¿no? No, es un juego apropiado para... Para todos los públicos. Pero apropiado para toda la familia. Claro, sí, sí. Estamos diciendo lo mismo. Pero que no quiere decir que puedas jugar a la vez. Ya. Toda la familia. Pero ya lo que voy es... Si hablamos para todos los públicos, así tal cual... Yo creo que el Astro Bot... Sí. A ver, el Astro Bot y los de Mario serían. Literalmente, el Astro Bot es el que tiene mejor nota de todos los juegos que está ahí. Es candidato a los got y gordos. Yo creo que este juego... O sea, yo creo que el Astro Bot se lo va a llevar de calle. Mi claro ganador. Yo creo que el Astro Bot se lo va a llevar de calle este. Mejor Fighting, Dragon Ball Sparking Zero. No quiero... Por cierto... El Marvel vs. Capcom Arcade Collection, que está por ahí. Y este. Hola. O sea, es una colección. Literalmente no hay ningún juego nuevo. ¿Qué coño está ahí? Pues mete más juegos de lucha, digo yo, ¿no? Yo he visto. Mejor RPG, vale. Aquí esto daba horas y horas y horas. Es tu campo, amigo. Yo solo me juego a persona. Yo para empezar, el Elden Ring lo quitaría de ahí. Porque es el DLC. Y los DLC solo deben ser candidatos a mejor DLC. De aquí solo me juego al Final Fantasy VII Rebirth, que es Wegard. ¿Vale? Pero, por lo que he visto, yo estaría entre el Leica Dragon Infinite World y el Meta Force. Y como todo el mundo va a votar al Meta Force, que por fanatismo también deberíamos votarlo porque es la gente del Persona. Yo votaría al Leica Dragon. Porque creo que se merece al menos un reconocimiento. Y el de mejor RPG, hermano, ha sido un juegardo. Y se ha olvidado de él en todas las categorías. Esta categoría yo no la entiendo. La verdad tiene juegos que no se parecen. Es que a ver mejor, acción y aventura. Astrobot, el Pris of Persia, el Silent Hill 2, el Star Wars Opload y el Zelda. ¿Combinación de combate con puzzles? Es que, combinación, o sea, acción y aventura combinando combate con estilo transversal y puzzles. Y resolviendo puzzles. Es que, literalmente, el 90% de los juegos de la industria. Te quiero decir. Es que, bajo esta premisa, el Dragon Quest III puede entrar en esta categoría de los gotis. Sí. Pero, ¿tú cuál votarías? Porque tú aquí has jugado a dos. Yo solo jugaba a... Es jugar al Star Wars y al Astro. Pero te digo una cosa, al Star Wars está guapo, pero no lo veo para gotis. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, pero esto no es gotis. Para premio al Mejor Juego del Año, no a Oti Gold, sino a Oti en general. Pero yo, de aquí, es que yo te digo una cosa. Yo haría una categoría que fuese Mejor Survival Horror. Porque salen 20.000 Survival Horror. Y Silent Hill 2 se lo merecería el Mejor Survival Horror. Y aquí es que lo que más me cuadra es Silent Hill 2. Es que hace una aventura astroco. No, no me cuadra para eso. A mí tampoco, la verdad. Mejor juego de acción. Vale. No he jugado ninguno. Tenemos el Wukong, el Macaco, tenemos el Black Ops 6, el Hell Diver 2, el Stellar Blade y el Warhammer 40k. Melendez de aquí se ha jugado a tres. Y me ha dicho el Wukong. Y yo era el que estaba, yo es que estaba entre el Stellar Blade y el Wukong. Porque el Call of Duty y el Black Ops 6, al final, debería estar en Mejor Shooter. Hell Diver, que a ver si me quedaría también Mejor Shooter. Y de los otros tres, que el Warhammer no he visto mucho de él. Y entre el Wukong y el Stellar Blade me ha llevado muchísimo más el Wukong. Así que, para adelante. Por cierto, muy buenas de Macian, que no te hemos saludado. Yo sí la he saludado. ¿Ah, sí? Eso es lo que me escuchas tú. Esa es la atención que me prestas tú. Mejor juego de VR. Jackie votaría al Batman y ha tomado por culo. ¿Por qué? Porque es Batman. Es que no tengo nada que rebatirte. ¿Por qué es Batman? Se me cuida. Vale, Mejor juego de móviles. El AFK Journey, el Balatro. Este le temo asco. Por la puñetera publicidad. La publicidad de la AFK. El Pokémon, el Wootering Waves y el ZZZZ. Celestón 0. Yo solo he jugado a este. Está guapo. Así que lo voy a votar. Yo no he jugado a ninguno. Así que, para adelante con lo que tú digas. El Mejor Debut Indie. El Animal World. El Balatro. El Man of the Lord. El Pacific Drive. Y el Escudero Valiente. Yo es que creo que este lo tiene ganas, Balatro. O sea, te quiero decir. Literalmente. Ha sido un juego que ha pasado de la nada. A... Yo sé, no lo conozco. Se lo he visto jugar, que si a Felipe 360, Tales, El Capo. A un montón de gente enganchada, encima al Balatro, 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 Balatro. Es como, siendo el primer juego del estudio. Yo creo que se lo tiene... Y es un estudio chico. Se lo tiene que ganar, evidentemente. Se lo tiene que ganar, vaya. Vale. El Mejor Juego Indie. Solo me suena a este. Sin... Sin debut. A ver, yo votaría al Neva, simplemente porque son españoles. Patriotismo a tope. El Animal World, ni conozco ni he jugado. El Balatro, yo creo que es el que lo va a ganar. De calle. El Loreley, tampoco lo conozco. Y el UFO, ni me suena. Yo votaría al Neva por ser español. Y porque me suena. Es el único que me suena de esta película. Es de los creadores del Kree. Sí, lo sé, lo sé. El Mejor Soporte de la Comunidad. Bueno, bueno. El Bardock Gate 3. Que diréis, fue el Gótico del año pasado. Sí, pero este año. Han tenido soporte para mod. Han metido cositas. Final Fantasy XIV. Está nominado siempre. Porque siempre hay 200.000 cosas que le meten al juego. Fortnite. Que este sí que podemos hablar. El Helldiver 2. Y el Domain's Sky. Yo. Quizás es una popular opinión. Pero ¿sabes qué juego me falta aquí? ¿Cuál? El Star The Wallet. Tiene muy buen soporte. Pero este año. Ah. No en general. Claro. Este año. Este año yo no sé si ha metido... Es que en general ganaría siempre el Star The Wallet. Por ejemplo, ganaría siempre. Este año. Para mí este año. Fortnite. Ha estado guay. Ha metido cosas nuevas. Se ha ido renovando cada X tiempo. Yo solo digo una cosa, ¿vale? Hay un meme. En internet. Que es... Eh... O sea, lo ha compartido hasta el... Hasta el... Directo del Domain's Sky. Que... Que Domain's Sky saca contenido gratuito. Y la gente diciéndole... Por Dios, deja de sacar contenido gratuito. Que no lo puedo jugar. Ya ve. Además, tiene una historia de reacción súper chula. Porque el juego salió... Horriblemente mal. O sea... El peor lanzamiento... Peor que Cyberpunk. El peor lanzamiento de... Ya veo. De la historia del videojuego. Y poco a poco... Lo han ido arreglando. Y es que... Ahora tiene hasta... Que si versión de VR. Que si... Actualización Next Gen. Que si 200 DLC. Todo gratis. Entonces yo votaría Nomain's Sky. Porque este año además... Se que han metido un montón de cosas. Las han metido en la actualización Next Gen. O sea... Yo votaría... Nomain's Sky. Y fuera. Previous. Vale. Es que... Claro. El mejor juego en desarrollo. O sea... El... O going rollo... Que si... La... Que se va mejorando. Los que semos... Los que mejor se han ido actualizando. Yo diría que Fortnite. Sí. Yo en esta... Voy a Fortnite. Es que Hell... Hell Divers 2. Lo siento, no. XD. No lo jugó. No sé lo que han metido nuevo. Diablo 4. Lo mismo. Destiny 2. No sabía ni que siguen sacando... Actualizaciones. Final Fantasy 14. Hasta que no saquen el español. No lo pienso tocar. Fortnite. Games for Impact. Yo ya tengo el mío. Pero... ¿Sabes de qué va esta categoría? Sí. Por el mensaje. Y estas cosas. Aunque... ¿Sabes cuál habría metido yo aquí? ¿Cuál? Pero es que claro. No sé si es un DLC. Realmente ya se podría meter. El DSL Hill este de... El de Short Message. Es un juego independiente. Podría haber entrado perfectamente. Pues yo ese lo habría metido aquí. Y lo habría botado. De hecho... Te soy sincero. Muy buena Dark Hunter. Ese juego no lo vamos a jugar. O lo que sea. El Tiles of Senkenzeria Thawet. El estudio está chapado. Bueno. Y es EAI. El Surgeon Studio está... Llegó a ella y dijo... Fuera. Fuera. Racing Peace. Así que lo podría haber metido perfectamente por este. Este... Descartadísimo entonces. ¿No? A ver. Si lo quieres botar adelante. No, yo voy entre este y este. Y quiero más a este. La verdad. A ver. El resto no conozco. El Indica y el Closer to Distance... La apartamos. No lo hemos jugado. No lo conocemos. Neva es español. Patriotismo. Puro. Lexus Extreme y Doble Explosive lo jugamos aquí. Y estuvo muy guay. Pero... El final... El final regulero. Mi voto particularmente iría por Hellblade 2. Y lo explico. Ah. No lo encontraba. Para el lado de Life is Strange. Lo explico. Life is Strange... Vamos a votar. Pero espérate, ¿no? Déjame explicarlo. Sí, sí, sí. Life is Strange... Siempre ha tenido mucha... Implicación. Sí. En el avance social, en temas sociales y demás. Pero es que el Hellblade 2... en el primero y en el segundo, Senua, la protagonista, tiene una enfermedad mental que oye voces en su cabeza. Y tú las escuchas. Hostia. O sea, tú estás jugando y de repente escuchas... Hola, compre pan. Hola, compre pan. Hola, compre pan. Hola, compre pan. Joder. Qué estrés. Qué estrés. Arriba. Qué estrés. Delante. Ay, ¿estás bien? Ataca. Sí. Y es así todo el rato. Hostia, qué agobio. Y en los combates, si te atacan por la espalda, te dicen, detrás. Y es como... Bueno, en inglés todo, porque el juego no está doblado. De hecho, es uno de los juegos que a mí me fliparía que te lo jugaras, pero es que lo tienes que jugar con casco sí o sí. Bueno, yo siempre juego con casco sí o sí siempre. Y eso. Con Hellblade, a todo. Vamos a votar a Hellblade, pero quiero recalcar que mi voto iría para el juego este de Silent Hill que he dicho. El Tesoro Message. El mensaje corto. Joder, la verdad es que sí que pegaría que estuviese un montón en este BN. Accesibilidad. A ver, accesibilidad. Tú has jugado aquí a dos, yo a ninguno. Es que, os soy sincero, no sé conciencia de accesibilidad. Tiene ni Call of Duty, ni Diablo 4, ni Prison of Persia. El Star Wars sí que lo sé y no me gustaron. Bueno. Porque básicamente es tienes problemas para guiar a los enemigos. Vale, te lo ponemos más fácil. Quiero que me ayude a que pueda paliar ese problema, ¿sabes? El Drown Age, de puta madre, 10 de 10. O sea, modo daltónico, modo sordo, modo sordo, los subtítulos más grandes, más chicos, de un color, que si el fondo, que si el no fondo, que si modo pa... Nah, 10 de 10. Es que yo creo que este lo tendría que ganar el Drown Age de una. Mejor actuación. Hostia, a ver. A ver, yo aquí tengo un problema. ¿Qué? Me tienen que decir quién hace. Sí, te pone ahí debajo los juegos. Me dicen el juego, claro, pero Brianna White de Final Fantasy VII Reveal, ¿de quién hace? De Tiddy, yo es sí. No tengo el móvil, pero lo puedes buscar. ¿De quién hace? ¿De Aerie? ¿De Tifa? Quizá por los rasgos faciales no lo puedes sacar. No. Yo la Hanna esta tampoco tengo ni idea. Humberley González sé que es la protagonista del Star Wars All Loves. ¿Y Hanna Tell puede ser Safi? Espérate, que estoy buscando a Brianna. Vale, vale. Colgate White. Vale, Brianna White es la de Aeries. Vale. Pues mi voto no llega. No porque la haya hecho mal, sino porque... ¿Hanna Tell? ¿O 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 Tell? ¿Quién es? Es Max. ¿No tiene cara de Max? Le pone la voz. Ah, oye, espérate. La voz y la captura de movimiento, pero después lo modelan como les da la gana. Vale. A ver, sinceramente... Supongo que Melina es la protagonista de Hellblade. De Hellblade, sí. Vale. y Luke el protagonista de Silent Hill 2. Yo me quedaría con Humberley González. A mí la protagonista de Star Wars Solo me gustó muchísimo. Ahora, me estoy oliendo que me voy a jugar a Silent Hill 2 o Hellblade 2 y voy a decir hostia puta, me voy a guardar de esto y voy a decir hostia puta, cómo, cómo hice esta atrocidad. Mejor audio. Ojo, mejor audio es que este lo tiene que ganar Hellblade 2. O sea, mejor audio no es la banda sonora, mejor audio es... El diseño de audio en general. Claro. Voces, sonidos y demás. Es que este lo tiene que ganar. Yo creo que este lo tiene ganar Hellblade 2. A cojones, vaya. Vamos a ver. Y este sí es música. Este sí es mejor banda sonora. Final Fantasy 7 Revive para mí de una. Porque la banda sonora es brutísima. De aquí solo he jugado el astroboto, entonces no puedo... Pero tú, por ejemplo, la banda sonora de Final Fantasy 16 si la has escuchado cuando estuvimos en el museo. Ah. Pues del estilo. Es brutísima. Me gusta, me gusta. Yo creo que es de lo mejor que tiene el juego. Mejor dirección de arte. Dirección de arte. Es que estaría guapo que lo ganara el Neva, que es el más original de todos los days. ¿Sabes? Yo estaba entre estos dos. Pero... ¿Un con de arte? El Neva no lo va a ganar. Si es un mono. Perdón. Pero a ver, no es solo el mono, es el juego en sí, ¿sabes? Ya, ya, ya. Escenarios, cinemáticas y demás. Sí, sí. El Leather Ring descartaísimo esto porque no debería no debería ganarlo. Vamos a hacer un pequeño inciso. Nosotros a un DLC no lo vamos a botar. Creo que estamos los dos de acuerdo. El Astro Bot. A ver, está guapo, pero como mejor dirección artística... Bueno, bueno, sí, tiene cosas que está muy... Tiene cosas que yo creo que podría ser candidato a ganar esta. Tiene cosas guays. No, es que tú todavía no lo has visto. Estos tres. A ver, lo poco que he visto me ha parecido que está muy guay. yo el Metaforre Fantasio, lo poco que he visto... El arte es lo que menos me ha llamado. Me ha llamado más el gameplay que otra cosa. Pues Neva o Astro Bot. Así que Astro Bot o Patriotismo. Astro Bot o Patriotismo. Tú decides. Ah, el Wukong tiene mitología china. Es de la mitología china, es un juego chino. En verdad, igual está guapo. Vale, elige uno. Vea, vamos a tirar al Patriotismo. Vamos a tirar a Neva. Mejor narrativa. Hostias. Es que aquí el Final Fantasy VII Rebirth para mí está descartadísimo porque la narrativa es lo que más flojo tiene el juego. Y el resto no los hemos jugado. Y el resto no los hemos jugado. Así que podemos usar el comodín del chat. Yakuza dice Melende. Podrías haber votado la Metaforre. No, pero el Yakuza es... ¿Cuánto juega la Acadrama? ¿Vas a conocer a Chivan? Venga. Y te vas a enamorar de él como todo el mundo. O sea, no conozco a nadie que diga no me gusta y Chivan es como hermano estás tonto. Dirección, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, tiene la descripción de abajo. La visión creativa, la innovación del juego. A ver, innovación del juego, por ejemplo, Astrobot. Yo lo veo muy parecido al que sacaron con la Play. Es básicamente el primero ampliado. Innovación en este año no hay. ¿Por qué? A ver, no estoy de acuerdo. Bueno, lo poco que he jugado, también te digo. He jugado un mundo entero. Es que, hermana, me dice innovación no hay. Está el puto Astrobot que es súper innovador. Está el Valatro que también es súper innovador. No, pero no me has entendido. En el juego, en gameplay y demás, es distinto. O sea, es que hay un montón de propuestas. No me has entendido lo que yo estaba diciendo. Estaba diciendo que en el Astrobot no hay tanta innovación porque han cogido la base de un juego anterior. Evidentemente. Pues eso es lo que estaba diciendo, es que no hay innovación. Que si te pones así el Revit tampoco tiene innovación porque de un juego anterior el Metafor tampoco tiene innovación porque es el Persona 6 disfrazado. Ya. En el Den Ring es un puto DLC así que tampoco tiene innovación. Y que no es que vamos con el Balatro y con el Wukong. Es que no... No sé. A ver, yo de innovación es que también es la dirección artística. O sea, es la dirección de juegos, ¿sabes? Rollo. Que hayan salido bien, que no estén rotos, que... Que hay muchos factores a que hay que tener en cuenta, tío. Yo votaría al Balatro. Dale, al Balatro, venga. Entre otras cosas porque lo ha dicho es chiquito y se lo merecen. Porque estás chiquito. Vale. Y llegamos al melón. Un claro juego del año. Game of the Year. El juego del año. Tenemos Astrobot. Tenemos Palatro. Tenemos el Wukong. Dropeamos el Eden Ring. Tenemos el Rebirth y el Metaform. Tú lo explicas primero y yo lo explico después si quieres. O lo explico primero y tú lo explicas después. A ver, mi juego del año es el Astrobot. Entre otras cosas porque es el único que ha jugado pero también pienso que se lo merece porque está muy guapo. A ver. Elden Ring. Fuera. Porque es un DLC. El Balatro. Es que el Balatro le ha dado mucho ruido. Yo creo que el Balatro ha tenido sus meses de ser importante. Ahora, para ganar un juego del año. No sé. De hecho, yo creo que al Balatro le va a perjudicar el que haya pasado un poquito de tiempo porque va a ser y va ¿sabes? Es como que va a bajar un poquito el hype. Yo creo que lo va a ganar Elden Ring. Yo creo que no. Yo creo que lo va a ganar Elden Ring porque si no para que cambia lo que pueda se nomina es un DLC. La gente no lo va a votar por ser un DLC. La votación de la gente es un 10%. Ah. El 90% de los votos es prensa y desarrolladores. A ver, yo no lo vería justo que ganase. A mí tampoco me lo parecería pero yo os juro que yo pienso que el Elden Ring se va a llevar al Goti sin merecerlo bajo mi punto de vista porque es un puñetero DLC. Pero bueno. Rebirth está muy guapo pero para Goti es que yo por ejemplo antes que el Rebirth hubiese metido el Jakuz o el Persona 3 Reload ¿sabes? Pues me gustaron o sea, el Jakuz no lo he jugado pero el Reload me gustó bastante más que el Rebirth el Metafor me parece bien la nominación pero tampoco lo veo como ganador y es que a mí lo que me queda es votar a Astro Bot como juego del año además que me está flipando me está gustando muchísimo lo vamos a platinar ahora ahora después lo vamos a platinar en directo ya está Astro Bot listo ahora vete a la última categoría de bote y así dale a Next Category ¿y aquí qué hago? Tres rondas tres oportunidades ah que esto todavía no se ha abierto vale después se van a ir bajando las nominaciones vale pero lo que hemos votado todo ya está hecho sí vale dale a Exit Voting a Exit Voting a ver lo que pasa ¿aquí? sí dale a View All Category que es que es que no mira una cosa vale te salen como vale doble a your vote card y ahora abre eso y así se ve todo lo que hemos votado ahí va estas serían nuestras votaciones gente que ya os pondrían haber puesto en formato wow haberte dejado elegir formato eso estaría guay así que nada el 12 de diciembre es el evento no sabemos si lo veremos en directo o no porque bueno esto va a trabajar el siguiente y sería una cosita pero aquí estamos muy buena Raquel hola y ya estas son nuestras votaciones así que hasta aquí el videito un besico y nos vemos en el siguiente chao chao